Sí, porque creo que con Balón hemos hecho el partido más completo desde que yo estoy aquí. Hemos venido a un campo muy complicado, llevar la iniciativa en todo momento y a intentar ganarlo desde el Balón. Y la verdad es que sus dos únicas ocasiones de gol, el penalti y la de la primera parte, ha sido más por desacierto nuestro que no porque ellos nos hayan forzado. Pero me quiero quedar con todo lo bueno que he visto y aceptar la derrota porque es lo que vale y aprender de ella. No, lo único que sabe es jugar en casa y sacaba uno y ponía otro que tenía fuerza, sacaba uno y ponía otro que tenía fuerza y lo hacían empujando. Pero que yo sepa no ha pasado nada. Y nosotros sí hemos tenido dos, tres contras y hemos seguido teniendo el control del balón. No es que nos conformáramos para nada. De hecho, los cambios iban siendo hacia adelante. Creo que en el cómputo global hemos sido mejores, pero eso no sirve cuando uno pierde. No, aquí nadie queda señalado. Cuando se pierde, pierde el entrenador y ya está. Y eso nos quedamos. Yo analizo el juego, no el resultado. Y repito, ir de visitante a un campo como este, intentar llevar la iniciativa, como lo hemos hecho. Creo que el equipo con balón ha estado bien. Hemos generado lo suficiente para ponernos por delante. No lo hemos podido conseguir. No se trata de señalar a nadie. No se trata de eso. Se trata de seguir creciendo y de recuperar a todos los jugadores. Buscábamos superioridades posicionales. Ellos eran dos, eliminábamos a esos dos. Y luego íbamos buscando intervalos y en ese sentido buscábamos la entrelínea con Canis. Y no por fuera, creo que lo han hecho muy bien. Creo que ellos no sabían por dónde pillarnos. Porque eliminábamos a la gente de arriba, luego eliminábamos a los del medio campo. Y aparecían situaciones puntuales, para nosotros importantes. ¿Por qué no apuesto antes a Juan Muñoz? Porque lo queríamos ganar desde el balón. Lo queríamos ganar desde el balón, desde la continuidad con balón. Porque nosotros afuera no tenemos más velocidad en ese sentido a día de hoy. Y hemos intentado hacerlo con balón. Y ya al final a la desesperada sí. Cuando uno pierde siempre está jodido, cuando gana está contento. Y lo que hemos de hacer es recuperarnos y pensar ya en el siguiente. Y para eso ya está su entrenador. No, no, al revés. Esto no se ha de dar coraje y fuerza para que lo pague el Reus.